Últimamente se ha vuelto extremadamente popular que los idols del K-Pop o las estrellas de los K-Dramas sean invitados a juegos de béisbol para realizar el primer lanzamiento y donde normalmente no ocurren accidentes durante el evento ya que simplemente necesitan lanzar la pelota. Sin embargo, no fue el caso de Chowon, miembro de Aichelin. La idol resultó herida después de ser golpeada por una bola de béisbol durante un juego del mismo. Según Sport News, el 16 de abril del 2024, Chowon se derrumbó luego de ser golpeada por una pelota en un partido de béisbol en el Sky Dome de Seúl. Ese día en el juego, sus compañeras Yeyu y Eiji hicieron el primer lanzamiento y tomaron el bate ceremonial. Además, durante un descanso, las miembros harían una pequeña actuación en el juego. Mientras esperaban para actuar y estaban viendo el juego, Chowon fue golpeada por una bola de béisbol. Durante la tercera entrada, la idol se dirigió al servicio médico, donde se desmayó por el impactante golpe, pero recuperó el conocimiento bajo el cuidado del personal médico local. La idol posterior a eso fue trasladada al hospital de la Universidad de Corea para una evaluación adicional, donde hasta ahora no se ha revelado algo más sobre su condición de salud. Claramente ante esto, la actuación en el medio tiempo del juego de béisbol de Yichelin fue cancelada.